¡Hola! Abro la ventana, me lo saca la contaminación HB y al horizonteo y una nueva corrupción Bando a la gris se va lanzando nuestra decisión Incrementan los bolsillos, hasta de la emoción Políticos son los ases, en la especulación ¿Por qué mata el ser verde? ¿Por qué acaso muerde? Verde la rabia que escondí en mi corazón Cuando veo otra infección directa a televisión Entiendo la palabra y apago la televisión Soy capitalismo en la nueva posición Abro la ventana, me lo saca la contaminación HB y al horizonteo y una nueva corrupción Bando a la gris se va lanzando nuestra decisión Incrementan los bolsillos, hasta de la posición ¡Gambio!